Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Iniciamos nuestro resumen hablando de política. Es que los partidos políticos pues dieron ahora un espaldarazo a la Junta Central Electoral. Es que ven como positiva la decisión, la cual acogió de manera parcial los reclamos realizados por las organizaciones sobre la resolución 13-23 sobre la aplicación del porcentaje de las reservas de candidaturas para las elecciones del 2024. Y en otra información, reacciones a favor y en contra ha encontrado por parte de distintos sectores el informe presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadísticas que establece que la pobreza monetaria en el país experimenta una reducción significativa durante el año 2022. Presidentes en algunas zonas consideran que se hace necesario que se mejoren las condiciones de vida a través de empleos y reducción de los precios de los productos de la canasta básica familiar. Pasamos ahora al Congreso Nacional. El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó una resolución mediante la cual solicita al presidente de la República a instruir la intervención de la Corporación de Acueductos Alcantarillados de Santo Domingo para la mitigación y solución definitiva de alcantarillado y ordenaje pluvial del municipio de Santo Domingo Este y de su distrito municipal San Luis, una pieza iniciativa del diputado Bolívar Valera. En la sesión también fue aprobada una resolución mediante la cual se solicita al jefe de Estado e instruir al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados a los fines de que se construya el alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio en el cercado en la provincia de San Juan. Y cambiamos de tema y es que la Federación de Padres y Amigos de la Escuela expresaron su repudio ante las acciones usadas por el gremio de los maestros, la ADP, para exigir reivindicaciones en ese sector abusiva y absurda. Si fueron calificadas esas acciones que otorgaron los representantes de los padres a la forma de protesta de los profesores y fue hallado en estado de descomposición con signos de violencia en unos matorrales próximo al canal de Riego Ulises Francisco Espallat en Santiago Oeste, el cuerpo de un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves por sus familiares. El hallazgo se produjo luego de que los individuos que supuestamente participó participaron en la muerte de Darwin Díaz Valerio, de 26 años, pues indicaron a las autoridades el lugar donde fue arrojado el cuerpo tras supuestamente junto a otros dos ocasionarle varios disparos que le cegaron la vida en el interior de su vehículo. Y al día de ayer decenas de trabajadores pensionados protestaron al frente del Ministerio de Hacienda estos reclamos de reivindicaciones que según alegan por ley les corresponden. Los manifestantes demandaron una respuesta urgente a sus reclamos. Los llamados veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía solicitaron ser recibidos por una comisión, pero su petición no fue atendida. Y la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional, pues apresó a la señora que grabó un video insultando y amenazando al presidente de la República, Luisa Binader. La detenida es identificada como Irene Sosa Tavares, de 66 años, quien será sometida a la justicia para los fines correspondientes. Y con esta información pausamos por un momento. Usted continúe con nosotros de matinal.